hola bienvenido a monk cuisine la receta de hoy es hola qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a este canal de recipes by the function foods yo soy stephanie y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas saludables nutritivas y lo mejor endulzados de mi endulzante favorito monk el día de hoy vamos a preparar un riquísimo postre va a ser un chile pudding pero sabor carlota o pay de limón como le quieran decir así que vamos a comenzar vamos a estar con un tazón o un paso grande para hacer nuestra mezcla aquí ya tengo chía y la vamos a primero a hidratar con leche lechada lo que tengan y les guste más vamos a dejarlo hidratar hasta este pues en el replicador toda la noche o si calentar un poquito la leche se hidrata más rápido entonces lo voy a poner de este lado y mientras acá yo ya tengo yogur griego vean lo espesito que está vamos a mezclarlo con monk perfecto y también ahorita vamos a agregarle unas gotitas de limón para darle ese toque que bueno es delicioso y no se preocupen porque no se corta perfecto y también ahorita vamos a agregarle unas gotitas de limón para darle ese toque que bueno es delicioso y no se preocupen porque no se corta como no lo vamos a calentar no se nos va a cortar también vamos a ocupar galletas yo aquí tengo unas galletas sin azúcar se lo recomiendo y nuestros ondécitos donde vamos a ir armando nuestra carlota o pay de limón pero con chile así que vamos a esperar a que se hidrate y lo vamos a mezclar quiero que vean la consistencia que ya tenemos de chia puri ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar nuestra mezcla que ya tenemos monk y el limón de esta forma nos va a quedar súper cremoso vamos a mezclarlo hasta incorporar por completo vamos a comenzar a armarlo y a poner nuestra base de galleta vamos a aperturar un poco de esta forma tratando de que no dejemos espacio si y ahora si vamos a agregar nuestro chia pudding en la parte de arriba vamos a ver la cremosidad que tiene espectacular vamos a decorarlo con una rodajita de limón y listo como ven súper fácil verdad y delicioso vamos a probarlo esta es espectacular perfecto para desayunar un snack o un postre hasta cena estoy segura que les va a encantar y pues bueno nos vemos a la próxima que lo disfruten chao buen apetito vamos a ver vamos a ver